hola dios te bendiga bienvenido bienvenido una vez más a tu programa la biblia leída y explicada hoy vamos a comenzar el estudio del capítulo 7 del evangelio según san mateo desde el verso 1 hasta el 6 bajo el título el juzgar a los demás oremos padre gracias te damos en este hermoso día gracias por tu amor tu bondad tu misericordia ahora señor nos disponemos a leer tu palabra para alimentar nuestra alma nuestro espíritu señor con este maná con este alimento dios mío que tú tienes hoy para nosotros te rogamos señor que tu espíritu santo nos esté revelando nos esté guiando hacia toda verdad y nos enseñe lo que tú dios mío quieres que nosotros sepamos en este día de hoy te lo pedimos en el nombre de jesús amén gloria a dios así que evangelio según san mateo capítulo 7 dice así verso 1 no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen una palabra fuerte donde jesús nos está enseñando que no debemos juzgar para no ser juzgados y esto este juzgar del que jesús se está refiriendo no significa de que no debemos analizar las cosas no significa que no debemos tomar decisiones ante los distintos escenarios que la vida nos ofrece sino que no nos enfoquemos tanto en los defectos y en los problemas de otras personas sino que más bien estemos nosotros mismos escudriñando nos inspeccionando nos buscando cómo podemos mejorar cómo podemos agradar más a dios una de las armas más peligrosas que tiene el enemigo es atacarnos a nosotros por aquellas áreas débiles que nosotros mismos no conocemos por lo tanto al enemigo le conviene que nosotros estemos enfocados en verle los defectos a otros porque cuando estamos analizando lo que hacen otros los errores de otros entonces no nos estamos analizando a nosotros mismos por lo tanto no vamos a descubrir cuáles son las brechas cuáles son las áreas las puertas que tenemos abiertas para que el enemigo nos ataque cuando tenemos la vista puesta en los demás y no en nosotros mismos pues estamos con las defensas espirituales bajas no estamos protegidos ante los ataques del enemigo y entonces el enemigo puede hacernos caer nos puede hacer pecar esto me recuerda la historia del rey david el rey david estaba ya en todo su esplendor en su palacio y todos sabemos la historia de lo que pasó con esa bella mujer que él vio la mujer de urías y vemos como david hizo todas estas cosas y en ese momento david no identificaba que él tenía un problema que él estaba siendo atacado por el enemigo él simplemente se puso a mirar y se dejó llevar por sus pasiones se llevó a dejar por llevar por sus deseos pero cuando vino el profeta natán para confrontarlo él lo hizo con una historia le hizo la historia de un hombre que tenía muchas ovejas mientras que otro tenía una solita y el que tenía muchas ovejas recibió una visita y en lugar de matar una de sus ovejas le quitó la única ovejita que tenía su vecino que tenía una sola y david rápidamente emitió un juicio contra ese hombre que había hecho una cosa tan mala dijo ese hombre es digno de muerte ese hombre hay que matarlo es dime dónde está que vamos a matar ese hombre natán y natán le dijo ese hombre eres tú es decir que david estaba listo para emitir el juicio contra un hombre de la historia que natán le había hecho cuando no se había dado cuenta que lo que él hizo era mucho peor que lo que la historia narraba y esa es la estrategia del enemigo por lo tanto dios nos está diciendo que rechacemos todo pensamiento de crítica negativa hacia otras personas que nos enfoquemos en leer la palabra en escuchar una predica buscando señor como esto me puede hablar a mí y si no nos viene nada a la mente podemos pedirle al espíritu santo espíritu santo revela me mis faltas revela me mis pecados revela me como esta palabra me afecta directamente qué áreas de mi vida tengo en debilidad qué problemas tengo yo a esa hora fue que david entendió que tenía un problema que tenía una debilidad porque él dijo un pecado fui concebido cuando se estaba arrepintiendo es decir que después que david peco y después que emitió un juicio y después que le dijeron que realmente el pecador era él fue que él entendió que tenía un área débil y tristemente muchas veces nosotros hasta que no pecamos hasta que no caemos entonces que venimos a entender que tenemos debilidades en ciertas áreas porque nos viene por nuestra herencia maldiciones generacionales si buscáramos más el rostro de dios si le pidiéramos al señor señor escudriña me escudriña mi corazón y revela me lo que tengo mal para yo fortalecer las áreas como señor puedo descubrir cuáles son mis debilidades el espíritu santo con mucho amor no lo revelaría pero entonces muchas veces pasamos el tiempo criticando a los demás señalando a los demás y cuando hacemos eso le damos brecha al enemigo y el espíritu santo no nos puede revelar en las áreas donde nosotros tenemos problemas tenemos que estar bien atentos a esto porque siempre el enemigo va a usar esta estrategia es una una fortaleza espiritual en nuestra mente que el enemigo levanta un argumento el hecho de que no nos fijemos en nosotros si no le busquemos el defecto a otro porque él sabe que así la palabra de dios no nos puede entrar no nos puede llegar y el espíritu santo no nos puede poner convicción de pecado así que cuando nosotros nos revisamos a nosotros mismos cuando nosotros entendemos cuán débiles somos cuán pecadores somos cuando veamos el defecto la debilidad en otra persona no vamos a emitir un juicio sino que vamos a sentir compasión vamos a sentir misericordia por eso es que jesús dice cuando tú te ves tu propio viga que tienes en tu ojo entonces la paja del ojo de tu hermano no te hace que tú lo enjuices porque tú sabes que tienes una viga en tu propio ojo cuando tú estás atento a tus debilidades y sabes que eres una persona que sin la gracia de dios no puedes hacer nada cuando ves a alguien pecando sientes compasión porque sabes que tú podrías estar en ese lugar si no estuvieras en una vida de oración consagrada al señor y por último jesús dice en el versículo 6 que no demos los santos a los perros ni echemos nuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y nos despedacen bueno realmente este verso está en el mismo contexto lo clasificaron dentro del mismo contexto de juzgar a los demás aunque este verso realmente puede tener muchas interpretaciones y puede tener muchas aplicaciones sin embargo hoy lo quiero analizar bajo el mismo contexto que estamos hablando de juzgar a los demás quiénes son los perros y quiénes son los cerdos podría interpretarse de muchas maneras pero la biblia muchas veces nos habla de los perros cuando se refiere al infierno y dice que ahí están los perros de afuera cuando jesús habla del infierno donde dice allí será el lloro y el crujir de dientes así que en este pasaje quiero asociar estos perros o voy a interpretar estos perros y estos cerdos como los enemigos de nuestras almas como los espíritus inmundos que están al acecho que son enemigos de dios y dios nos está diciendo que los santos nuestros no se lo demos a los perros es decir que no participemos juntamente con ellos que no seamos partícipes de las obras de las tinieblas y en este contexto cómo lo podemos aplicar a nuestros días pues cuando vemos personas que en lugar de dedicarse a predicar la palabra del señor a evangelizar pues entonces se dedican a criticar a otras personas quién es el acusador de nuestras almas es satanás por lo tanto cuando nosotros nos ponemos a acusar y a criticar públicamente a otras personas ya sea que sea verdad o no lo que las personas hayan hecho pues nosotros estamos siendo partícipes de las obras de las tinieblas nosotros estamos dándole los santos a los perros es decir que estamos cogiendo a una persona que fue lavada por la sangre de cristo que a lo mejor estuvo cometió un error a lo mejor cayó en un pecado y ese esa persona que dios todavía tal vez lo ve como santo porque la santidad no es un mérito la santidad es una condición que adquirimos cuando creemos en lo que jesucristo hizo por nosotros y estamos cogiendo a esos santos y echándoselo a los perros echándoselo a los demonios pero no sabemos que esos demonios que en ese momento van a comerse esos santos después pueden mirarse contra nosotros mismos y también nos pueden despedazar hemos visto muchas personas que después de haber enjuiciado después de haber criticado a otra persona luego ellos mismos caen en el mismo pecado ellos mismos cometen el mismo error así que ellos después que le echaron los santos a los perros pues los perros y los cerdos se volvieron contra ellos y también lo despedazaron así lo veo en asociación con lo que jesús estaba diciendo anteriormente así que una vez más no nos enfoquemos en criticar a otros no sintamos no caigamos en el engaño de creer que una misión de dios para nosotros es hacerle ver al mundo cuán mal está una persona esa misión ya la tiene el diablo de desprestigiar a los siervos de dios nosotros como hijos de dios lo que tenemos que hacer es cumplir la gran comisión predicar el evangelio hacer discípulos sanar a los enfermos echar fuera demonios y revisarnos nosotros mismos para sacar toda viga y toda paja que pueda estar en nuestros ojos dios te bendiga espero que haya sido interesante para ti y si tú reconoces que últimamente has estado criticando mucho a las personas si tú sientes convicción de pecado de que has caído en esto yo también a veces me he visto criticando a otra persona quien de nosotros puede decir que nunca ha cometido este pecado que lance la primera piedra el que nunca lo ha hecho hoy es el día de arrepentimiento hoy es día de decirle al señor señor perdóname por todas las veces que he criticado a otra persona perdóname por las veces que he juzgado que he condenado cuando puede ser que yo sea peor o yo sea más débil que esa persona señor yo no quiero que esos perros que esos cerdos se vuelvan contra mí y me despedacen yo quiero que tú me perdones y me ayudes a no hacerlo más si tú estás sintiendo esto en tu corazón yo te invito que en este mismo momento cierres los ojos levantes tus manos al cielo que quiero orar por ti padre en el nombre de jesús te damos gracias por esta palabra gracias porque eres tú en que revela tú eres el que muestra tú eres el que interpreta las escrituras para nuestra edificación señor gracias porque tú nos has enseñado hoy señor que no debemos dios mío andar juzgando a los demás y buscándole los defectos a los demás sino que debemos señor revisarnos nosotros mismos y concentrarnos señor en crecer cada día y hacer tu voluntad yo te pido por esta persona que ha levantado sus manos al cielo que ha reconocido que ha caído en este pecado señor yo también he caído pero hoy te pedimos perdón hoy señor nos humillamos ante ti señor y te pedimos tu gracia y tu misericordia padre te pido por esta persona que tú le ayudes que tú seas como un guarda en sus labios señor que tú le muestres señor antes de emitir cada palabra señor tú le pongas en su corazón si está cometiendo el pecado de murmurar de criticar de juzgar a otra persona señor y que esta persona sienta convicción de pecado y no lo haga más padre santo perdónalo señor perdónala por todas las veces que ha extendido su dedo para juzgar a otra persona señor y perdóname a mí también señor a todos perdónanos dios mío y te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa y nos sigas enseñando para seguir creciendo a tu imagen y semejanza te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús amén dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo capítulo para continuar estudiando la palabra de dios chao